La actriz y cantante mexicana Thalía fue nombrada embajadora de buena voluntad del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, con la que redoblará sus esfuerzos en favor de los programas para el desarrollo que esta agencia opera en México. En una ceremonia realizada en la sede de UNICEF en Nueva York, Thalía expresó su beneplácito de utilizar su talento y su amplia base de seguidores en redes sociales a fin de amplificar el mensaje de UNICEF a favor de la infancia menos favorecida en México. Yo creo que todos nosotros lo podemos hacer. Una vez más, hablando de lo que está pasando en nuestro mundo, es importante sembrar el amor, la paz y el ayudar a esta nueva generación, a estos pequeños tan vulnerables, a que tengan esa mejor oportunidad en todos los aspectos para cambiar la faz de este planeta. La cantante mexicana, quien colabora con UNICEF en México desde 2014, empleará a sí mismo su talento y su fama a fin de recaudar recursos para financiar los programas de este organismo en México en temas como derechos de los niños y niñas a la salud, educación, igualdad y protección. Con ese nombramiento, Thalía se une a otros embajadores de UNICEF como Javier Chicharito Hernández, Julieta Venegas y César Costa en México, y los embajadores internacionales Orlando Bloom, Katy Perry, Roger Moore, Shakira y Serena Williams, entre otros. Con información de Mauricio Guerrero, Notimex.